¡Lléname, Señor! Transmitiendo para la gloria de Dios ¡El Dios vivo! De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Palabra de Dios Testimonios Y música variada En nuestra programación edificante Música, palabra y bendición Familias bendecidas Radio Esperanza Dirina Buscabas una radio diferente Estás en el lugar indicado Notas la diferencia Adoración Júbilo Palabra de Dios Dios te trajo a que te llevara lo que está aquí Dios te trajo a que cargue la presencia En Radio Esperanza Divina Estamos enfocados en darte 24 horas De una excelente programación Transmitiendo para la gloria de Dios Línea abierta Teléfono habilitado Teléfono habilitado Música, palabra y bendición Ordena lo que deseas escuchar Radio Esperanza Divina Transmitiendo para la gloria de Dios Todos tenemos nuestros gustos Pero cuando se trata de adorar Lo único que importa Es nuestra humildad y sencillez Mirad cuan bueno Y delicioso es Habitado en los hermanos juntos En armonía Somos tu mejor compañía Somos Esperanza Divina Somos Esperanza Divina Música, palabra y bendición Diré yo a Jehová Esperanza mía Y Castillo mío Y Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Radio Esperanza Divina Ya No temeré No temeré Nunca más Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida Porque te abates Oh alma mía Y porque te turbas Dentro de mí Espera en Dios Porque aún He de alabarle Salvación mía Y Dios mío Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué dudar No hay por qué llorar Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Radio Esperanza Divina Porque no hay nada imposible para Dios Yo contigo Tú no estás conmigo Y si caigo O me pierdo Mi mesa es carne Me basta tu gracia Me llena tu amor Tu gloria me abraza No hay nada mejor Tu justicia es más alta que el cielo Y tu amor más profundo que el mar Con tu vida pagaste el precio Tú llenas mi alma de paz Me basta saber que tú me amas Mi dueño, mi amor Mi dueño, mi amor Me basta saber que por tu gracia Alcanzo tu mano Mi dueño, mi amor Mi dueño, mi amor Mi dueño, mi amor Me basta tu gracia Me llena tu amor Me llena tu amor Tu gloria me abraza Que no, no hay nada mejor Tu justicia es más alta que el cielo Tu justicia es más alta que el cielo Y tu amor más profundo que el mar En tu vida pagaste el precio En tu vida pagaste tu precio Tú llenas mi alma de paz Tú llena tu amor Me basta saber que por tu gracia Me alcanzo tus manos Mi dueño, mi amor Me basta saber que por tu gracia Me alcanzo tu mano Mi dueño, mi amor Me basta saber que tú me amas Mi dueño que amaba Me basta saber que por tu gracia Alcanzo tu mano Mi dueño Me basta saber que tú me amas Mi dueño que amaba Me basta saber que por tu gracia Alcanzo tu mano Me basta saber que tú me amas Mi dueño que amaba Me basta saber que por tu gracia Alcanzo tu mano Mi dueño que amaba Solo tú Solo tú Nadie más que tú Solo tú yo no es mi vida Solo tú Solo tú Estás escuchando Radio Esperanza Divina Música 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 Seguro de Dios Mi alma tiene seguro de luz Mi alma tiene seguro de paz Y todo gratis gracias a Jesús Que todo lo da Estás escuchando Radio Esperanza Divina Hoy estamos dispuestos a adorar Nuestro corazón rebosa de alegría Todos juntos a una voz Alabemos, alabemos al creador Y dejemos, dejemos que el Señor Purifique y llene nuestra vida Recibamos bendición de lo alto Alabemos al creador Hoy estamos dispuestos a adorar Nuestro corazón rebosa de alegría Todos juntos a una voz Alabemos, alabemos al creador Y dejemos, dejemos que el Señor Purifique y llene nuestra vida Recibamos bendición de lo alto Alabemos al creador Alabemos al creador Oh si alabemos, alabemos al creador Hoy estamos dispuestos a adorar 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 Una de la tarde con 28 minutos Llegamos ya a la una de la tarde con 28 minutos Aquí estamos Aquí estamos, como lo dice este bonito canto Dispuestos a alabar, a exaltar Y glorificar el nombre de nuestro Dios Maravilloso Dios que usted y yo tenemos Ese Dios que permitió que hoy por la mañana Ya sea tempranito, hoy tardecito Usted y yo podamos abrir nuestros ojitos Usted puede abrir sus ojitos Tener el regalo de la vida Estirarnos de pronto por ahí un ratito por la mañana Purifique y llene nuestra vida Después de cuánto, de unas 5, 6, 7, 8 horas de haber dormido Imagínese usted Alabemos al creador Cuántas horas no descansamos usted y yo en la noche, vea Hoy estamos Bueno, algunos, porque a otros nos toca también de noche hacer otras tareas Otras actividades de trabajo Pero gracias a Dios y su misericordia Y usted y yo tenemos un nuevo día Un nuevo amanecer Llegamos ya a la tarde de este día jueves Una de la tarde ya más 29 minutos Permítame saludarle ahí donde usted se encuentra En sintonía de Radio Esperanza Divina De pronto escuchándonos en su casita En el negocio o en el trabajo Escuchándonos también de pronto en su automóvil Alabemos a la tarde de este día jueves Viéndonos por ahí a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook Bienvenido y bienvenida Y bueno, saludos a quienes nos acompañan por ahí Dejándonos ya sus mensajitos Gracias en... Vamos a ver, déjeme ver a dónde Bueno, nuestro hermano Jonathan González Desde ya inicios de la transmisión Se reportaba con nosotros Y dice por acá su mensaje Complázcame con la alabanza del ministerio Dice, no, alabanza ministerio Agua en el desierto No te sientas aburrido Vaya con gusto se la pongo No te sientas aburrido Vaya con gusto se la voy a buscar Me la pone por favor hermana Dice escuchando en Quetzaltepec Bueno, en Quetzaltepec Gracias por su sintonía Por estarnos viendo y escuchando Saludos también a nuestra hermana Blanqui Moreno Dice a través de Facebook Dios me le bendiga Hermana me complace con propiedad privada Dice con hermana Reina Trujillo Y Salmo 150 con el dueto Evenecer Vaya, está bien entonces Con mucho gusto Yo se las voy a buscar por acá Hoy estamos dispuestos a adorar Nuestro corazón rebosa de alegría Solo juntos a una voz Alabemos, alabemos al creador Vámonos entonces con este bonito canto Que está solicitando nuestra hermana Blanqui Moreno Y vengo para seguir complaciendo con más alabanzas ¿Con qué más nos vamos en este espacio? ¿Con qué más venimos complaciendo, programando? Usted me dice, yo con gusto Mire, por acá soy bien obediente Ahí le voy programando Lo que usted solicita Una de la tarde, 32 minutos Hasta cuando entenderás Que mi vida para Dios es dedicada Tus intentos de quererme derribar No me dañan ni me afectan para nada Por mucho tiempo me lograste intimidar Y la paz muy fácilmente me robabas Pero ahora a ti te digo, Satanás Dios te reprenda porque a mí ya no me engañas Porque con sangre de Jesús ya fui comprada Y con su espíritu también yo fui sellada Así que bebe, pues en mí no tienes nada Cristo me hizo propiedad de él privada Ahora te vengo a recordar Que mi Cristo te venció en aquel madero Si pretendes tú mi vida derrotar Con Jesús tendrás que verte lastimero Pues mi nombre en su libre espíritu está Ciudadana, soy del reino de los cielos Pero tú allá jamás podrás entrar Fuiste expulsado por rebelde y traicionero Porque con sangre de Jesús ya fui comprada Y con su espíritu también yo fui sellada Así que bebe, pues en mí no tienes nada Cristo me hizo propiedad de él privada Tu falacia es por demás Te conozco yo a la luz de la palabra Sé muy bien que siempre tratas de engañar Tus promesas para mí no valen nada En Jesús completo estoy viviendo, sabes Prometí yo serle fiel hasta el final Por eso ahora a ti te digo Satanás Dios te reprenda porque tú vencido estás Porque con sangre de Jesús ya fui comprada Y con su espíritu también yo fui sellada Así que bebe, pues en mí no tienes nada Cristo me hizo propiedad de él privada ¿Y cuánto somos propiedad privada del Señor? Yo sé que usted lo es, yo sé que usted Que está ahí viéndonos a través de Facebook Está en sintonía de Radio Esperanza Divina Lo es porque usted y yo somos hijos de Dios Hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores Bueno, seguimos con más complacencias Salmo 150 Buen tuve vencer complaciendo hermana Blanqui Moreno Saludos hermana Gladys Yanira Rodas Gracias ahí por estar con nosotros Hermana Neidia Hermana Nidia Torres, Dios me le bendiga Con gusto, se la busco hermano Alabale por todas sus proezas Alabale por toda su grandeza Alabale al son de bocina Alabale con salterio y con arma Alabale con bandero y con danza Alabale con cuerdas sin flautas Alabale al son de bocina Alabale con salterio y con arma Alabale con bandero y con danza Alabale con cuerdas sin flautas Alabale con símbolos resonantes Alabale con símbolos de júbilo Alabale con gozo y alegría Alabale de todo corazón Alabale con salterio y alegría Música Alabale a Dios en su santuario, alabale la magnificencia, alabale por todas sus proezas, alabale por toda su grandeza Alabale a Dios en su santuario, alabale la magnificencia, alabale por todas sus proezas, alabale por toda su grandeza ¡A la balde al son de bocina! ¡A la balde con salterio y con arma! ¡A la balde con pandero y con danza! ¡A la balde con puertas y flautas! ¡A la balde al son de bocina! ¡A la balde con salterio y con arma! ¡A la balde con pandero y con danza! ¡A la balde con puertas y flautas! ¡A la balde con símbolos resonantes! ¡A la balde con símbolos de júbilo! ¡A la balde con gozo y alegría! ¡A la balde de todo corazón! ¡Aleluya! Aleluya Bueno, ahí estábamos complaciendo Bien bonita esta alabanza, ¿no? Y ¿sabe qué? Me acordé de otra alabanza Justamente cuando estaba escuchando esto Me acordé de la palmera, fíjense Que algo así, el género también, ¿verdad? Así de cuerdas, guitarras No, pero permítame Antes de irnos con la palmera Yo voy a seguir complaciendo la lista por acá que tengo de cantos Porque mire, uno se emociona por aquí Usted con tantas alabanzas bonitas Uno se emociona Pero bueno, vámonos con otro canto Que están solicitando por acá Y que también quiero aprovechar Aprovechar para poder saludar A la mamá de nuestra hermana María Nidia Torres Que este día se encuentra Cumpliendo un año más De vida y el saludo pues va muy Muy especial de parte de nuestra hermana Nidia Torres para su mamita Y claro, por supuesto, también de parte De nosotros que tenemos el privilegio De poder enviar este saludo Así que con mucho cariño Vamos complaciendo con esta alabanza Que nos solicita nuestra hermana Dándole gracias a Dios Por este año de vida que le regala su mamita Al meditar Dios mío En las cosas que me has dado Mi corazón se inflama Y ahí no te emociono Pues no encuentro palabras Con qué expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Me diste la esperanza Y desde aquel momento Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Ha sido cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Cambiaste tú mi vida Me diste la esperanza Y desde aquel momento Mi alma recibió Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Ha sido cual la fuente Ha sido cual la fuente Muchas son la fuente Muchas son las cosas Son ya la una de la tarde Son ya la una de la tarde Más cuarenta y cinco minutos Seguimos con este canto Solicitado a través de nuestro número en Whatsapp Vamos a ir complaciendo a la terminación once Once ochenta y nueve Nos estaba pidiendo esta bonita alabanza Desde que salte peque Hoy sí Ahí va No te sientas aburrido Por el tiempo que has luchado Ese tiempo que has luchado Y el que sigue luchando Jesús el Rey de Gloria Te tendrá que dar tu pago Ese tiempo que has luchado Y el que sigues luchando Jesús el Rey de Gloria Te tendrá que dar tu pago No te cesen tristecerte En la obra del Señor No tendrás preocupación Ni tendrás mala intención Jesús el Rey de Gloria Te dará consolación No tendrás preocupación Ni tendrás mala intención Jesús el Rey de Gloria Te dará consolación Y su palabra dice hermanos Porque Dios no es injusto Para olvidar vuestra obra Y el trabajo de amor Que habéis mostrado a su nombre Habiendo asistido Y asistiendo aún a los santos Que días que van pasando Y que tiempos tan extraños Pero es que así debe ser Para que sea cumplida La palabra del Maestro Que no tarda su venida Pero es que así debe ser Para que sea cumplida La palabra del Maestro Que no tarda su venida Mira qué señal le dejo Cuando oigas el clarín Cuando la trompeta suene Su sonido ya es el fin Prepárate y estar listo Porque ya se oye el clarín Cuando la trompeta suene Su sonido ya es el fin Prepárate y estar listo Porque ya se oye el clarín Amén hermano David Y bueno nadie sabe el día Ni la hora Eso lo dice también su palabra Pero si algo es cierto Es que usted y yo Debemos siempre Siempre de estar preparados Buscando cada día De nuestro Dios Amén Y sabiendo que lo mejor Que usted y yo Podemos hacer siempre Cada día Es acercarnos Y buscar de su presencia Una de la tarde Cuarenta y ocho minutos Ya casi terminamos Con este espacio De complacencias Aún tengo algunas en lista Y una de ellas Es la que tengo por acá Este bonito tema Que se llama fatalidad A cargo del dúo Inspiración de Jesús Saludos hermana Esperanza Salmerón Un gusto verla también No, no verla no Por acá estoy Bueno sí Viendo su mensajito Qué privilegio Dice nuevamente Saludarle Princesa hermosa Dice bueno Gracias hermana El privilegio Es mío también Poderle saludar Que el Señor Me le bendiga Grandemente Y gracias por estar Con nosotros En esta transmisión De Facebook Una de la tarde Con cuarenta y nueve minutos Una más cuarenta y nueve Que sabes del juicio Que avecina Al mundo sin Dios Necesario es Que te enteres Pues muy pronto La tierra Se consumirá ¿Y qué será de aquel que no esté preparado para entrar al reino de nuestro Señor ¿Y qué será de aquel que no esté preparado para entrar al reino de nuestro Señor? ¿Y qué será de aquel que no esté preparado para entrar al reino de nuestro Señor? ¿Y qué será de aquel que no esté preparado para entrar al reino de nuestro Señor? Por eso te amo honesto Que te separes De vicio, pecado, maldades y vanidades Y de vicio, pecado, maldades y vanidades ¿Y qué será de aquel que no esté preparado para entrar al reino de nuestro Señor? Arderá Como estopa en el inmenso lago de fuego ardiente Será fatalidad Fatalidad Siete minutos más Y estaremos llegando a las dos de la tarde Siete minutos Para llegar a las dos de la tarde Permítame usted un momentito Unos segundos Vámonos por acá a una pequeña pausa Y ya vengo para seguir programando más alabanzas Dios es nuestro amparo y fortaleza Radio esperanza divina Radio esperanza divina Transmitiendo para la gloria de Dios El Dios vivo De la gloria de Dios De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Testimonios Y música variada En nuestra programación edificante Música, palabra y bendición Familias bendecidas Radio esperanza divina Radio esperanza divina Radio esperanza divina Buscabas una radio diferente Estás en el lugar indicado Notas la diferencia Adoración Júbilo Palabra de Dios Palabra de Dios Dios te trajo a que te llevara lo que está aquí Dios te trajo a que cargue la presencia En radio esperanza divina Estamos enfocados en darte 24 horas De una excelente programación Transmitiendo para la gloria de Dios Transmitiendo para la gloria de Dios Y llegamos ya a la una de la tarde 55 minutos Una más 55 minutos Y bueno por acá dicen un mensajito A través de Whatsapp Yo me estoy gozando Dice con las alabanzas Que están programando Bueno que gusto Para servirle Gracias a Dios por ello Es una bendición Poderles acompañar Y saber que Esto pues que hoy estamos programando Que estamos compartiendo también Con cada uno de ustedes En nuestra transmisión de Facebook Está siendo también De mucha edificación Y bendición Para su vida espiritual Déjenme ver por acá Ah mire de que galán Ya por acá virtualmente Con un mensajito Ya nos están compartiendo La tacita con café Mire que galán No yo creo que ya la vamos a ir A buscar también Para poder Tomarnos ese cafecito Bueno vamos terminando entonces Este espacio De complacencia Gracias a usted Por habernos acompañado A través de Facebook También a través de nuestra página web Radioesperanzadivina.com Ahí estamos Completamente en vivo Y en directo Como decimos nosotros Durante todo el día Ahí puede estar acompañándonos Una de la tarde llama 56 minutos Una con 56 ¡Fuera con la tristeza! Puede durar toda la noche La alegría del Señor Viene al amanecer Puede durar toda la noche La alegría del Señor Viene al amanecer Estoy cambiando mis problemas Estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mis flaquezas Estoy cambiando todo lo que tengo Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor ¡Fuera con la tristeza! ¡Fuera con la tristeza! ¡Fuera con la tristeza! Puede durar toda la noche ¡Fuera con la tristeza! ¡Fuera con la tristeza! La alegría del Señor ¡Fuera con la tristeza! Estoy cambiando mis flaquezas Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor ¡Fuera con la tristeza! 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 Puede durar toda la noche La alegría del Señor Viene al amanecer Puerto Rico, el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Aleluya Estás escuchando Radio Esperanza Divina